... ... ... ... ... ... Entonces Después de todo lo que yo hice por ti Tú te vas con ese pendejo Santiago Has hecho otro palo Cuando te sientes fuerte Y los sueños de quien te está cerca Y me te hace lo que hace Sigo un baño que es un enemigo Tú piensas que aún existe Y hoy voy a ti que ha decidido A la fin van a siempre con De mejor fue muerto que fue herido Fue tu guapo, guapo Solo con tu boca Fue tu guita Que te pido en la cabeza Que te pido en la cabeza Que era más de mujer mamadona No pasaste tu bendita Que no era buena Era hoy ayer Fuerza blanca y nera Basta este No, no es una rosa Viene una difesa Estamos contra el pedo Una de sus familias Te ha hecho un problema Tengo supercar accesorios Escucho un botón Un sportillo Será automático Un poco cariño La cama mamá que es blindado Ves macchina no leggiado No hay un modo para el reato Mientras que estas stradas Son in un Escucho siempre Noto al frente la luna Travido la shit Poco cuando es cruda Mejor 41 Que el reato Es un gran rojo No lo hago Basta una foto Y por que se me Pasa mi gran Cuento mi cartas Se me he firmado En todo porcel Tiempo contado Vengo una vida Sin fin Tengo un gran rojo Si me acompaña Só que le se le puse Estoy un gran rojo Nunca lo hago Basta una foto Y por que se me Pasa mi gran Cuento mi cartas Se me he firmado En todo porcel Tiempo contado Vengo una vida Sin fin Tengo un gran rojo Si me acompaña Só que le se le puse Voy a mirar No hay un gran rojo 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 Estoy con todo el canje de la piazza Hacemos un match Tengo un gran rojo Tengo un gran rojo Estoy seguro que no puedo hacer primero No puedo que el stretch Si estoy demasiado sick No, no puedo shake Tengo un van Cuando hay cuatro púmanes Tengo un copo para el frate Pero sin mantel Me estoy segura Chiamo y somos batmanes Yo en la ville Es el giro Mi asiga San Juan La zona de mi nombre es mi Si me pentagon Yeah, yeah Si me pentagon Estoy un gran rojo No hay un gran rojo Solo una botella Pong 기본 Para que alguien No hay un gran uno Claro que hay un gran rojo No hay un gran rojo No hay un gran rojo No hay un gran rojo ¿Haceogle Japón No hay un gran rojo Solo una botella Estoy en la48 No hay un gran rojo No hay un gran rojo Si me acompaña, eso que haré ser de búste y je